¿Qué es lo que nos hemos concentrado aquí hoy para denunciar la paralización de los expedientes de las AES desde el mes de abril? Esto empuja a muchas familias a estar al borde de los desahucios o a gente que tiene que ir a los bancos de alimentos y a Cáritas para ver sus necesidades básicas cubiertas. Aquí hemos significado un entierro de los derechos sociales por parte del Ayuntamiento porque el Ayuntamiento al día de hoy todavía sigue con su política de recortes, una política de recortes acordada con el PSOE. Las 2.200 familias que este año ya de momento están pidiendo las prestaciones sociales ven que estas ayudas no llegan y se quedan en una situación muy grave. Desde aquí también queremos, de cara al año que viene también en los presupuestos, pues que desde Berrechoa queremos hacer unas exigencias, unas demandas básicas. De que, por ejemplo, haya el presupuesto, la partida presupuestaria suficiente para cubrir todas las necesidades de todas las familias de Baracaldo que así lo soliciten. También que pongan todos los medios de personal para que estas ayudas realmente sean ayudas de emergencia social y no pasen tantos meses para que sean tramitadas. Y una muy importante que sería que den marcha atrás a todos los decretos de recortes en este tipo de ayudas porque en la situación actual, donde en cuatro años se ha aumentado un 44% de las familias que solicitan estas ayudas, pues tiene que tener claro el Ayuntamiento que con esas políticas que hace actualmente deja a muchas familias a riesgo de la exclusión social y en una situación bastante grave. ¡Gracias!